Intro, porque tú nos has hecho libres ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver los hermanos! 1, 2, 3, 4 Ahora soy libre, aleluya Danzaré, canto y viviré Aleluya ¡Sí, señor! Cantaré, danzaré, viviré por ti ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cantaré, danzaré, viviré por ti ¡Sí, señor! 1, 2, 3, 4 A esto te arrabaré Por tu amor yo viviré Por la cruz ahora soy libre Aleluya Danzaré, canto y viviré Aleluya ¡Sí, señor! Cantaré, danzaré, viviré por ti ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cantaré, danzaré, viviré por ti ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cantaré, danzaré, viviré por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!